Conseguirás que me mate. ¿Eres una buena chica? Eres una chica muy mala. ¿Quién está al mando? ¿Qué demonios hacéis en mi escena del crimen? Somos del FBI. Soy de la policía de Florida. Dadme un toque. Debería estar protegiendo a estas chicas. No es tu operación. Tú me perteneces. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora levanta esa falda. No. Al usarme de cebo se volvió mi operación. Tengo contacto con más de una docena de agresores activos. Tenemos a un auténtico asesino en serie. Tengo una chica de 20 años con el cráneo fracturado en seis partes. Los mordiscos. Todo con cuerda. Anoche podrías haber muerto. Una chica se esfumó anoche de una parada de camiones en las afueras de Pensacola. Páralo ahí. ¿Quién es ese? Levántate. Es hora de purificar. Creo que tu chico está aquí. ¿Quién era? Intentó cortar a una de mis chicas. Tiene un rayo en su camión. Ahora mismo está haciendo daño a una chica. Puedo volver a quedar con él. Me resultas muy familiar. Nunca olvidaría una cara tan bonita. Salud. Lombardo. Mierda. Esto va a acabar mal. Hola. ¿Hay alguien ahí? Necesito que hagas todo lo que puedas para salir. ¿Dónde está? Por favor. La gente sabe que vive sola. Solo quiero comprobar que esté bien. Conseguirás que me maten. Haremos una fiestecita. No te preocupes. Tendremos nuestro momento juntos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.